¿Qué abbiamo nosotros todos? Yo, ¿qué? Soy el colegio, los colegios no hay, que me da mucho no lo sé, y en mí yo no toca igual, y en verdad voy a poder ir atorando, en verdad mi esposo es para el cabello. Sí, de bocita y bocita podemos hacer el mal. No hay un intento hablar, la persona de la corteza, a su ministra y directora de los ministros de la Interrección para las iniciativas con el típico, es el hecho de que la gente es el. Tenemos dos maneras de trabajar. Una es de manera escolarizada, porque viene a las 9 de la mañana y se va a casa a las 10 de la tarde. Tenemos una opción de martes y viernes, trabajamos mucho en lo que es independiente. Todo lo que se tiene que reparar su desayuno y para todo lo que conlleva este proceso. Y en lo otro no hay nada de liderarles en la página. Niñas que están en la escuela regular, maestros y los colegales, nos están en el favor de poder canalizarlo. Si no saben, si quieren regalar un trabajo con respecto a nuestro auténtico álbum, nosotros hacemos el diagnóstico. Y a partir de ahí empezamos a trabajar en el conjunto. Bajarnos en la escuela regular, maestros de joya y nosotros como se, hacemos un gran objetivo, todos viendo el mismo camino y de conformidad está explicado con la escuela. Todos podemos seguir a lo largo del mismo tiempo. ¿Por qué? Porque todos los niños que cuentan con patrón a las patrocritas, niños y niñas, necesitan tener una estructura.